Hoy es día de armar una PC Gamer, pero no armaremos cualquier PC, armaremos una computadora gamer de gama media con la que podremos jugar a más de 200 FPS, y lo mejor es que es muy económica. Créeme que este video lo necesitas ver, así que yo te recomendaría que lo mires completo porque habrá una sorpresa al final. Hey me presento, soy Chanti, y si, hoy te ensamblaré la mejor PC Gamer de gama media económica que existe, y créeme que esta información no la encontrarás en ninguna otra parte, así que iniciemos. Vamos a empezar por el procesador, aclaro algo muy importante, como tu me importas mucho, armaré la PC tanto con un CPU de AMD como uno de Intel, para que no me hateen en los comentarios por usar una marca en específico. Iniciemos por AMD, un procesador que me encanta por lo bueno que es, es el Ryzen 5 5600, costando solo 130$, tiene 6 núcleos, 12 hilos, perfecto para lo relacionado a gaming, streaming y en si creación de contenido. Porque si quieres ser, que se yo, streamer, youtuber o tiktoker... Este CPU será perfecto, tanto para editar, renderizar y sobre todo para mantener un streaming en calidad alta, como 720p o incluso 1080p a 60fps. Y obviamente en los juegos da un rendimiento increíble, claro, si lo acompañamos con una buena gráfica. Y por algo que destaca este mismo, es porque puedo aprovechar gráficas de gama alta, pero de la gráfica hablaremos más tarde, ojo que te tengo unas joyitas. Vamos a seguir con el esqueleto de la PC, aquí quiero que no la cargues, no quiero que le pongas una placa madre Intel o una que no sea compatible, así que te recomendaré la mejor para este CPU. Hablo de la B550 Yona Pro de MSI, elijo esta placa porque en si es la más barata y perfecta, tiene 4 slots para memoria RAM, tiene una ranura para poner un SCM.2 y pues, a ver, no tiene RGB, pero me parece que tiene un diseño elegante, una placa muy completa. Y sé que quieres saber el precio, pues esta misma cuesta 140$. Vamos con Intel, una pregunta antes, ¿para ustedes quién es mejor, Intel o AMD? En mi opinión es Nvidia. Pero, pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? El procesador de Intel que me sorprendió fue el i5-12400F. He escuchado testimonios de Papá Noel y de Jesucristo que si le das like al video tus papás se harán una PC Gamer. Ya sé Dios, el i5-12400F rinde muy bien, pero cuando digo que rinde bien, es que rinde demasiado bien. Este mismo tiene 6 núcleos y 6 hilos. Sí, tiene menos hilos que AMD, pero se entiende que Intel aprovecha mejor los núcleos en cuestión de gaming. Pero claro, en cuestiones de productividad siempre ganará AMD. Aquí podemos notar que sí, el i5 es mejor que el Racing 5 por una cantidad de FPS considerable. La cosa es que no es igual de barato. Este mismo cuesta 170$, que en sí para lo que ofrece sigue siendo un buen precio. Teniendo en cuenta que podremos jugar de todo, hacer streaming y hasta ver no por. ¿En qué está pensando, pajín? Vamos con la placa madre, B660 DS3H de Gigabyte. De igual forma una placa completa, 4 ranuras de RAM, 2 slots para SSD M.2, tiene bastantes puertos y es barata, 109 dólares. Aquí elige el combo que mejor creas que te conviene. Mira el rendimiento, el precio, pero en general tienen precios similares. Vamos con la memoria RAM. Voy a ir al grano. En lo que queda de este 2022 y 2023, sí o sí necesitamos 64 GB de RAM. No, mentira, eso lo necesito yo para hacer videos. Te recomendaré 16 GB de RAM en Dual Channel de la marca Team Group, el modelo T-Force Delta a 3200 MHz. Estas memorias las tengo yo en mi PC y son muy buenas. No he tenido problemas con ellas, ya que son muy rápidas, económicas y tienen RGB, que por eso fue que las compré. Estas mismas cuestan 60 dólares. Ah, y olvidé decirles algo. Todos los links de los componentes los dejaré en la descripción para que los compres. Vamos con lo que hace prender a la PC. Bueno, en sí, cada componente la hace prender, pero vamos con la fuente de poder. Aquí ten mucho cuidado y escúchame muy bien. No elijas una fuente de poder porque sí, ya que no porque una fuente de poder tenga certificación 80+, significa que sea buena. También hay que ver los componentes que tienen adentro y las protecciones que tienen. Ejemplo, siempre que vayas por una fuente, sí o sí necesitas una comparistol, que es el supresor de pico de corriente que ayudan a regular la energía. Y por eso te recomiendo esta belleza. La XP Pylon de 650 watts. Una fuente que cuenta con buenas protecciones y una calidad excelente y es barata. 93 dólares en Amazon. Créeme que para tu ensamble podrás confiar ciegamente en esta fuente. Sigamos con el aparatico donde guardamos todo el no por. El almacenamiento. A ver, ahora mismo no te recomiendo tanto un HD porque son bastante lentos. Sus velocidades son muy bajas. Claro, si no tienes tanto dinero, un HD es la solución. Porque los de una tela solo cuestan 40 dólares. Pero aquí yo te recomiendo un SSD M.2 porque son muy rápidos. Abren los programas en 2 segundos. Y el más calidad precio que encontré fue el Samsung 970 EVO Plus. Este SSD por su velocidad de lectura y escritura es muy rápido. Además tiene una duración sin mentirles de dos vidas de humano. Así que por vida útil no nos preocupamos. Y sé que me dirás, ¿y el precio? Bueno, aquí ya depende más de ti y de cuánto almacenamiento quieras. Si solo quieres 500 GB cuesta 60 dólares. Si ya quieres una tela para estar más holgado cuesta 94 dólares. Ya tú verás qué cantidad eliges, pero si compras el tamaño que sea no te arrepentirás. Eso sí, no compres un SSD con 250 GB o 120 GB porque no sirve para nada. Es muy poco almacenamiento. Antes de ir con la gráfica, vamos con el gabinete. Aquí quiero que me pongas mucha atención. En esta ocasión no te recomendaré un gabinete porque eso va más a tu elección y presupuesto. Pero si era una recomendación, opta por uno que tenga mínimo dos ventiladores en la parte frontal y un ventilador en la parte trasera para tener un buen flujo de aire. Para conseguir temperaturas buenas, ten eso muy en cuenta. Vamos con las tarjetas de gráficas. Aquí te tengo dos opciones. Una GT210, una GT710. ¿Cuál eliges? Mentira. De la misma forma te diré una de NVIDIA y otra de AMD. Iniciemos por NVIDIA. Sé que está muy claro, adivinen qué gráfica pienso. Exacto, RTX 2060. Todo el mundo sabe que esta gráfica se ha convertido en la mejor opción calidad-precio, ya que otorga un rendimiento excelente en los videojuegos. Más de 200 FPS en los juegos livianos y en los pesados como el POU RTX 60 FPS en gráficos altos. Tiene Ray Tracing, DLSS y el códec Neonet Bank de NVIDIA, perfecto para todos aquellos que quieren ser streamers. Y cualquiera de estos CPUs mencionados antes la aprovechará muy bien. Y solo cuesta 280 dólares. Vamos por la gráfica de AMD. RX 6600. Una gráfica perfecta para gaming. Incluso le gana la 2060 y es más económica. 240 dólares. Claro, no todo es color de rosa. Esta gráfica, como dije antes, es increíble para videojuegos. Pero para grabar o streamear, no. ¿Por qué no tiene un códec de video para hacer estas cosas? Claro, no te diré que no podrás hacer streaming porque con una buena configuración podrás hacerlo sin mayor problema. Siempre y cuando tengas un buen CPU. Antes de decir el precio de la PC como tal, vamos con la sorpresa del día. O bueno, el consejo del día. Si quieres ser creador de contenido, ve por la 2060. Si solo quieres jugar, ve por la RX 6600. Tal cual. Es su elección. Elige bien dependiendo de lo que necesites. Y los precios serían los siguientes. La PC de AMD, 668 dólares. Estas PC no les agrego el precio del gabinete porque no elegimos uno. Y la PC de Intel, 772 dólares. ¿Qué piensas de este ensamble? ¿Está bien o le cambiarías algo?